Ya, antes de salir, saliamos los tres aquí en el rim A combo si, a puro combo Dale, hay que salir y salir al clan Espera, que me estoy congelando, deja comer que tengo la vida muy baja Salmation Ya, vamos Salgan a salir al clan ¿Se salieron? Espera, 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 deja que me suba la vida, que no tengo vida Si, si, coman, coman, coman Pero si no sale potenciable, eh Ya, si no sale nada, si no sale nada Ya, estoy listo Que con sal Estoy comiendo nomas, tranquilo, carne Nooo Carne, weón, carne Porque a mi Que te pasa, weón, déjalo, que te pasa Que te pasa Pero te estoy ayudando, weón, suéltame, que te pasa Nooo Nooo, pues weón, no vale esa weón No, de nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo, porque eso es una llave Es sin llave, po, weón Ya, es sin llave, es sin llave Maraca Nooo No, voy a morir Voy a morir, weón Ya, mátame, weón, mátame Ya, quien quiere, ah ¿Dónde está? Me tiró a la cucha, weón Vamos a tener la nieve de rojo Ah, no me voy a tirar más lejos, joder, culiao Ah, no me voy a tirar más lejos, joder, culiao Ah, no me voy a tirar más lejos, joder, culiao Ah, no me voy a tirar más lejos, joder, culiao Y el ring, ¿dónde está? ¿Se desarmó? Ah, aquí está, vamos Dale, huévate esa weón Deja comer Espera, espera, vamos a salir por asalto, vamos a salir por asalto Esperate, esperate, esperate ¿Quién primero? ¿Quién con quién primero? Tú con el Gonzalo, ya que perdieron Ya, con el Gonzalo Cuando dispare yo empieza, nada Dale, adelante Ya, pero tienes que decir, quiero un juego limpio, ¿no? Quiero un juego limpio, sin besos Si sé Pero si tengo la pistola hacia arriba, weón Mira, mira, ¿viste? Está hacia arriba, juego limpio No a los genitales, por favor Ya Escupitajo Vete a la esquina, vete a la esquina Vete a la esquina, ¿ya? No, los quiero aquí al medio Aquí al medio, ahí Ahí los quiero Ya, ¿esos que empezamos? No, no, no Acérquense, estamos muy separados Un poco más cerca Espera, espera, espera Espera, espera Ahí Si no sale más de fuego Si no sale más de fuego ¿Listos para ir con...? Vamos, hagan sus pasos Sus pasos, vamos ¿Listo? Espera Vamos No, no Me va a matar, weón Me va a matar, weón Me va a matar, weón Me va a ganar el fútbol 1 Ya, vale Ahora tu, usted Gonzalo Ya Ya Espérate, voy para allá ¡Ah, weón! ¿Cuánto gané? Gané algo? Un beso En la cola Beso en la boca Cuidamos que estoy corriendo Eres muy lento Eres muy lento Dale, dale, dale